Hola que tal amigos, Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá a través del canal OZ Producciones y la superior estéreo les saluda. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle la alerta de la cambrita para futuros estrenos en nuestro canal. Y en esta oportunidad nos acompaña aquí en nuestro canal OZ Producciones Nilsson Durán que hace pareja musical, matrimonio musical como se le suele llamar en el vallenato con un gran acordeón. David Riveros, sí señor. David Riveros. ¿De dónde es este muchacho? Cuéntenos un poco de él por favor. David Riveros, un acordeonero pues también de la región del Catatumbo nacido en el municipio de Tibú. Un muchacho pues compañero muy joven, tiene 18 años y maneja el acordeón de una manera muy espectacular. Y hicimos unión ya hace dos años y estamos trabajando en pro de este gran proyecto. Muy bien. David River, ¿ha trabajado con qué otros artistas? Conmigo compartió tarima en varias oportunidades pues que visitaron al municipio Ana del Castillo, Miguel Morales y el grupo Cabras que son vallenatos ya reconocidos. Y pues compartimos tarima y tuvimos la oportunidad de que él tocara un vallenato bien bacano ahí y se lució pues. Y se está preparando también para el festival vallenato para participar. Qué bueno, qué bueno. Y pues le deseamos muchos éxitos a él. ¿Ya cuántas canciones precisamente ha grabado con esta dupla musical? Pues tenemos una producción de 14 temas, sí, una producción de 14 temas. Dividimos en dos estudios. Tuvimos la oportunidad de grabar 11 temas en Punto Fijo, Venezuela, en una ciudad de la costa venezolana. Y tres temas que se llama En busca de ella, a gozar la vida y Tengo ganas. Lo hicimos en los estudios de Omar Geles, en Valledupar. Y de allí se desprende el gran éxito a gozar la vida que es el que estamos presentándole a todo este público maravilloso, que es una música muy alegre, una música con el nuevo estilo de cómo está sonando el vallenato hoy día. A gozar la vida. ¿De quién es la inspiración de esta canción? Esta canción es del amigo John Salazar del municipio de Río Hacha, la capital de La Guajira. Sí, un buen compositor, un gran amigo. Le envío un saludito especial. Creyó en esta oportunidad porque esa canción se le iban a pasar a Silvestre Angón. Y dijo, Nilsson, aquí le presento este tema y hágalo éxito. Entonces, pues en eso andamos. Y quiero de verdad pedirle a todos que escuchen este gran tema. Tiene su videoclip en YouTube. Fue filmado en la ciudad de Cúcuta y Chinácota, en el norte de Santander. Grabado en los estudios de Omar Gélez. Y también con una gran empresa hicimos el video que se llama De Repente Fields, de acá de Bogotá. Fue hasta allá a la ciudad de Cúcuta y nos grabó ese gran video. Les pido a todos que escuchen esta gran canción. Claro que sí. A gozar la vida la pueden disfrutar. En cuanto terminen de observar la entrevista con Nilsson Durán aquí en el canal OZ Producciones, aquí en la plataforma YouTube. ¿La mayoría de las canciones son de diferentes compositores o usted también le hace la composición? Pues la canción en busca de ella es de mi autoría. Sí, la que hicimos, la que les canté en Merenguito Vallenato de la región. Esa es de mi autoría. Tengo de varios compositores. Jesús Manuel Díaz, Carlos Jureche. Son compositores de La Guajira, la mayoría, pues, donde están los propios compositores para el Vallenato, en La Guajira y El Cesar. Son los departamentos que más tienen buenos compositores. Y gracias a ellos por también brindarme esa oportunidad de grabarles canciones. También al gran compositor se llama Gustavo... Gustavo, él es Gustavo Gutiérrez. Le grabamos canciones a él y también tenemos una variedad de ritmos allí en esa gran producción. Pero queremos hacerles llegar principalmente este tema porque hay que darle a uno solo primeramente, ¿no? Aunque me he sorprendido porque hay una canción que grabé hace mucho tiempo, se llama Me Devuelves la Vida. Y acá en la ciudad de Bogotá ha sido recibida de una manera impresionante. Una canción romántica, muy suave, muy bonita. Y la estamos, como quien dice, renovando. La traemos también. Estamos presentando Me Devuelves la Vida y a Gozar la Vida para todos ustedes. Voy a interpretarle un pedacito de la canción. Adelante, claro que sí. Una canción muy bonita para que determine que puedo cantar música alegre y música romántica. Esto dice así. Dice... Dios te puso en mi mundo, compartirás mi historia. Te puso en mi memoria, mi inocencia en tus manos. En mi huella, tus huellas, porque tanto te amo. Quedaría mi existencia si me faltarás tú. Me imagino perderte y es preciso un infierno. Y solo de ese infierno me sacan tus caricias. Cuando llegas me besas, me devuelves la vida. Quedaría mi existencia si me faltarás tú. Solamente tú. Me Devuelves la Vida se llama este tema. Excelente canción y le deseamos muchos éxitos con ella. Citaba usted precisamente a Gustavo Gutiérrez, el gran compositor de nuestra música vallenata. Tuvo la oportunidad de conocerse con él. Perdón, pido un poquito de disculpa. Era Gustavo Rangel. Ah, Gustavo Rangel. Gustavo Rangel de Aguachica Cesar, compositor. Envío un saludito especialmente a él. Lo que es la mente, ¿no? Claro, naturalmente la fuerza de la composición del nombre de mismo Gustavo Gutiérrez hace que se cometan los lapsos. Pero habla usted de Gustavo Rangel. Nuestro saludo para el maestro Gustavo Gutiérrez, gran compositor de nuestra música vallenata. Sí, señor. Pues Gustavo Rangel, un amigo que también ha creído en este gran talento, me presentó una canción que se llama El Fantasma de los Celos. Esa está incluida en esta gran producción. Y él siempre, Nilson, cuénteme cómo vamos con las emisoras. Es que estamos proyectando una canción, luego viene la otra, porque la gente no va a percibir toda la producción como antes, que usted lanzaba un LP o un disco. Y todas las canciones, sí, hay que ir paso a paso. Entonces, bueno, en esta oportunidad estoy muy contento porque los medios de comunicación me han recibido de una manera muy impresionante. Gracias, estoy muy agradecido con todos ustedes. Con mi compadre aquí, la producción. Estamos firmes y de verdad la gente de Bogotá nos ha recibido de una manera bonita. Gracias, gracias, de verdad. Agradecido de corazón a todos los que han creído en este gran talento. Claro que sí. Y también el apoyo que le da RR, nuestro muy buen amigo, colega ya en Cúcuta, en Norte de Santander, en la capital precisamente norte santandereana. Ha visitado diferentes países y su centro artístico ha sido básicamente Venezuela, ¿no? Noto que le ha ido muy bien allí en el hermano país nuestro. Claro que sí. En Venezuela he tenido un recibimiento enorme. En la ciudad de Caracas, eso, Nilsson Durán ya ese nombre se escucha y pues llenamos las discotecas. Me presenté un canal muy importante como es Sábado Sensacional, Súper Sábado Sensacional. Es Benevisión, el canal más importante de Venezuela. Estuvimos en esa gran pantalla, gracias a Dios, presentando la canción A Gozar la Vida, por cierto. Fue ahorita en noviembre la presentamos allá. Y en Venezuela estamos sonando en diferentes emisoras, en casi la mayoría de las emisoras de Venezuela. Solo que Venezuela tiene un problema ahorita, o sea, en los conciertos, pero estamos proyectándonos y con la esperanza de salir adelante. Ahí es donde he tenido muchísima receptividad enorme. Entonces, venimos trabajando, entramos acá a esta gran ciudad, que es como quien dice el monstruo, diríamos nosotros, de musical. Pero con una fe, venimos con un pie adelante y con ganas de surgir. Claro que sí. El Binomio de Oro abrió el camino precisamente para los cantantes de música vallenata, el folclor nuestro allí en Venezuela. ¿Quieren mucho el Binomio? ¿Le hablan del Binomio? Muy querido. Cuando canta una canción de Rafa, del Binomio de Oro, eso la gente lo aplata y se la saben de pie a cabeza. Se la saben todita la canción y la corean. Es una cosa impresionante. Ellos llevaron ese vallenato y quedó para siempre en Venezuela. Incluso a veces siento que se escucha más el propio vallenato allá que acá en Colombia. Me he dado cuenta de eso. Entonces andamos en eso, contentos buscando eso. También nos están dando la oportunidad en Argentina, como les dije, un amigo allá, un gran locutor. Se llama Omar Martínez. Envió un saludito especial también a él, que nos está colocando nuestra música en Chaco, Argentina. Resistencia, eso en Argentina. Y en Ecuador también tengo ese gran apoyo. Estamos ahí poco a poco. La idea es llevar la música en Latinoamérica. Tengo muchísimos seguidores en los Estados Unidos también. Voy a invitarlos a ver esta entrevista, muchachos. Muchachos de los seguidores que se encuentran allá en los Estados Unidos. Aquí me tienen, Nilsson Durán, luchando por este sueño, como ustedes siempre me han caracterizado para seguir, luchando por lo que quiero, que es llegar a alcanzar el éxito en la música. Y gracias, gracias a todos, a todos ustedes los que pudieron ver esta entrevista hasta el final. Así es. Bueno, y otros títulos que tiene ya grabados, ¿cuáles son? ¿Qué compositores se destacan allí? Y si estas canciones están en la plataforma de YouTube, para que al término de la entrevista la gente pueda observar más de su talento. Hay una canción que se llama Vivamos esta aventura. Es de Carlos Ureche, de Barranca Guajira. De Barranca Guajira. Es un gran amigo. También le envío un saludito especial. Esta canción ha tenido también una gran receptividad, porque también se basa en lo que es ahora. Vivamos esta aventura, pasémosla bacano. También tiene su videoclip en YouTube. Se llama Vivamos esta aventura. La presenté también a la par con A Gozar la Vida en Venezuela, en los canales. Y pues, estos compositores han creído en mí. Los visité, nos reunimos. Nos reunimos porque tuvimos una reunión antes de grabar todo. Y me llegaron muchísimas canciones. Muy importantes. También grabé una canción. Se llama Mi Niña Linda. Es una fusión de música brasileña con Vallenato. También está en YouTube. Se llama Mi Niña Linda. Tiene su video. Esa canción se reserva el derecho de autor, porque es exactamente de un brasileño. Y es una canción muy bonita. La llevamos al español, pues. Y la cantamos y la gente gustó, porque es un ritmo así diferente. Un Vallenato como zamba, zamba brasileña. Oh, qué bueno. Interesante. También se encuentra en todas las plataformas, ¿sí? La pueden buscar en TikTok, en YouTube, en Instagram, en todas las plataformas, en Spotify, en todas las redes sociales. Se encuentra las canciones y la producción completa de Nilsson Durán. Muy bien. Hablando de redes sociales, ¿cuáles son sus redes sociales? Precisamente para que nuestros amables cibernautas se enteren y vayan y esculquen un poquito más de la vida artística de Nilsson Durán. Los invito, pues, a seguirme en todas las plataformas, en todas las redes sociales, como arroba NilssonDuránOficial1, arroba NilssonDuránOficial1, en cualquiera, Facebook, Instagram, en YouTube, en todas las plataformas, me van a conseguir como arroba NilssonDuránOficial1. Así es. Pues le deseamos muchos éxitos. Pero antes quiero destacar, ¿con cuántos artistas trabaja usted en escena? ¿Cuánto le acompaña en la agrupación? Cuando nos toca interpretar en un gran concierto, llevamos cuatro de armonía, cuatro de percusión, uno de viento, serían nueve los dos coristas, somos once, y mi persona, doce, y mi manager, trece. Seríamos una banda completa, sí, señor. Para hacer ese espectáculo, como ustedes lo escuchan en producción, en grabación, tiene que ser con toda esa cantidad de músicos para que la música suene como debe ser. Sí, también me ha tocado hacerlo tipi-bajo, como decíamos, acordeón, caja, huacharaca, bajo, y de pronto una guitarrita. También me ha tocado hacerlo porque depende el pueblo, el lugar donde vamos a cantar. El recinto. O si es un cumpleaños, un matrimonio, sí, es algo más pequeño, entonces pues llevamos así. De verdad que me siento muy contento, agradecido con Dios primeramente. Soy una persona muy agradecida con Dios, le agradezco por la salud, por la vida, y por haber conocido a grandes personas como mi representante David Lizarazo. Se los presento, una gran persona, y estamos trabajando en pro de este proyecto. Me siento muy contento. Quiero cantarles un pedacito de Agozar la Vida. Claro que sí, con esa canción terminamos la nota y le decimos gracias por estar aquí con nosotros en el canal OZ Producciones y deseándole todos los éxitos a usted, a su cortionero y a toda su maravillosa agrupación. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos ven, gracias a Dios primeramente, y los invito a continuar y a ver siempre el programa del amigo acá, OZ Producciones, de corazón, aquí, muchísimas gracias. Esta canción se llama A Gozar la Vida y disfrútenla, báilenla, gócenla. Pueden ver el video, ya lo saben, dice así. Voy a beber, voy a gozar, a disfrutar mi vida, la que se va se olvida. No me doy mala vida, voy a beber, voy a gozar, a disfrutar mi vida, la que se va se olvida. No me doy mala vida, y voy pa' donde quiera. Nilsson Durán con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Muchos éxitos a él y a toda su agrupación. Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo. No olvides suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita. Y también les esperamos en la sintonía de la Superior Estéreo. Perfecta para ti. Superior Estéreo, ya saben, perfecta para ti. Así es. Hasta la próxima. Muy amables. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti. La música latina en su máximo nivel en una emisora.